Pues bueno, segundo vídeo de la serie recordando a todos los Fifas, desde el FIFA 8 hasta el FIFA 23 Si no habéis visto el vídeo anterior, pues lo dejaré por aquí arriba en una tarjeta Y pues nada, vamos con FIFA 21 Recuerda darle like y suscribirte al canal, vamos allá Y bueno, pues lo primero que nos encontramos nada más de entrar al juego Pues bueno, es el mismo mensaje que en el FIFA 8, del vídeo pasado Que es que los servidores del FIFA van a dejar de estar disponibles y que ya no se pongan prestaportes Pero bueno, vale Y pues nada más de entrar, el menú como en el anterior Y vamos para adentro Vale Tenemos aquí el historial arriba Ojo, si mismo, ¿no? Jugar, transferibles, tienda Aquí puedo ver el club No, borrar Mira, el máximo goleador es Jamie Vardy No hay una manera de ver el club Bueno, pues voy a ir a la plantilla Y luego ya vemos lo que más hay por el club A ver quién tenía en la plantilla Claro, aquí tenía una plantilla pues absolutamente espectacular Tenía por aquí a ETHEDERSON ALEX TEYES FOOTIS Esto, la química con los links Este Hazard es una barbaridad Este Acuña, este Acuña era demasiado espectacular Un ETHEDO, aquí Super Prime 12 partidos Quien teníamos por el club más Este NANI, que sale también al final Era espectacular Este de BAMBA Adama, Bradway Aquí el VARDI este Que este sería mi mejor jugador Probablemente, Riquelme Que fue el primer icono que me tocó en el sobre En la historia del FIFA Mía, aunque en mi historia del FIFA Canté de 99 Rashford Claro, supongo que luego aquí Este ETHEDO sería el delantero MCO de Brewing Con estos dos en bandas Estos dos en el doble bigote Y tal A ver qué más cartas tenía por el club Porque aquí tengo que tener más cosas Un LEVANDO SKITOTS Por aquí Un Jordi Alba De 97 Este Jordi Alba 23 partidos he jugado con él Lo quitaría por tema de química En verdad Un De Bruy Uy, un De Bruy Un Bruno Fernández Totti Neuer Totti Salah Y el INI Aquí ya se nota que he jugado bastante Bastante más en comparación con el otro En el otro tenía 100 horas En el FIFA 20 Y en este 21 tengo 400 Mira, un Sergio Ramos Totti por aquí también O Black También tengo aquí bastantes cedidos Pero bueno, son jugadores Pues que no me tocarían Y que eran buenos Obviamente no Y pues que por eso Nos quede Tenemos un Goretzka Este Goretzka 12 partidos se juega con él Hombre, la verdad es que es una carta espectacular De Goretzka Tiene todo más No, 90 o más Cabani Este cabani 13 partidos 17 goles Entonces este cabani No, 90 o menos No, 90 o menos Mertens Di María Chiesa Haaland No iba nada mal Este rack Mira Messi La carta normal Ahí cedida Que tiene 90 y pico Este Danfri También que barbaridad Coutillo Flashback Aquí ya empiezan las cartas Un poco más De distintos modelos No Veo al verde Este Ferreira Carrasco Que da mínimo Bastante Bastante Bienes Para correr Por la banda Claro Obviamente Por Rashford Es mejor Teo Mira Tengo a Teo Hernández Y no le llegó Fijar Que borbolito Con lo Que siempre utilizo A Teo Al final Este es Adio Mane Y el Hava de Foot Que barbaridad De estas cartas Yo creo que no han vuelto Salir Esas cartas Mira Un desaili Por aquí Y cono También Tenemos 118 partidos Unos cuantos partiditos Con este tío Este sería algún SBC O algo Me imagino Y aquí ya empiezan Las cartas Un poco más Hablando Aquí ya empiezan Las cartas Pues un poquito más Esto es un record Record breaker De Sancho Juegos 110 y pico Partidos Este Serginio De este 90 partidos No era nada malo Para ser lateral Derecho de la liga Era el mejor Yo creo Este Fred Southdown Que también Tenía buenas stats Si hubiera ganado El partido Espectacular Este cristiano Que era un poco Fraude Porque Parecía que tal Era muy bueno Regateando y corriendo Pero tirando Era un fraude Tirando Era más malo Tirando Que barbaridad Las cartas De la Champions También aquí Y ya Por aquí No hay más Que puras Cartas De media Lamentable Que no le importará A nadie Este por aquí Que tengo que Nada mal Y siempre Acabo jugando Con Y bueno Pues esto ha sido Todo por FIFA 21 La verdad Nada mal equipo No es en el que Más cartas Hay Porque creo que En este Todavía No había salido Para el SBC Este que te permitía El de 185 Como hasta ahora En el FIFA 23 Pero bueno Oye Nada mal Plantilla Así que Oye No está nada Nada mal No es el que más Jugadores tengo Tampoco Está nada mal Así que bueno Si os ha gustado El vídeo Darle un like Suscribiros Y nos vemos La próxima Chao Chao Sar Podcast No es el que más No lo además Es el que más